En las últimas horas, se conoció que el alcalde del municipio de Arauca dio positivo para COVID-19. También informaron que por el momento el burgomaestre de los araucanos se aislará obligatoriamente hasta superar el virus. La Administración Municipal de Arauca, mediante un comunicado de prensa, manifestó que el alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar Pedraza, informó a la comunidad que luego que se le practicara la prueba para COVID-19, esta arrojó resultado positivo, por lo cual se mantendrá aislado en cuarentena obligatoria y bajo supervisión médica hasta superarlo. También señala la comunicación de la Alcaldía de Arauca que en días anteriores la prueba le fue practicada a la madre del alcalde, las dos hermanas, cinco sobrinos, así como la señora que les ayuda con los servicios generales y dieron los resultados positivos. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, dijo que se encuentra bien de salud con toda su familia, pero se aislará obligatorio con todo su núcleo familiar hasta tanto la segunda prueba vuelva a salir negativa. Por el momento, el alcalde de Arauca y su familia se están haciendo los respectivos tratamientos médicos indicados por los galenos que lo atienden en su casa. La prueba de COVID-19 también se le tomó a todos sus hombres de su esquema de seguridad y destacó que sus hombres que le prestan la seguridad, que laboran como escolta y los resultados de todos de ellos fueron negativos. Por último, le hizo un llamado a todos los habitantes del municipio de Arauca para mantener las medidas de bioseguridad como el uso de tapabocas permanentemente, el distanciamiento físico, el lavado de manos y evitar los sitios de aglomeraciones de personas para evitar el contagio del COVID-19.